Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo Atención, estamos en vivo acá en Equipo Chico Deportes Siempre acá a pie de cañón también Recordemos que no hay fútbol, pero siempre hay cosas por comentar Por hablar también con ustedes acá en Equipo Chico Deportes No sé cómo está, también la toma acá por acá Un poco de bulla también porque están agregando cosas por acá por mi casa también Así que estamos aquí complicados todos trabajando Para ustedes en Equipo Chico Deportes Atención, informaciones que llegan, que van Por ejemplo, lo de Mbappé Que se ha quejado porque están usando su imagen en criptomonedas Están usando la imagen a cada rato Y bueno, son cosas que se ha quejado Yo lo publico en el EGIP también Bueno, si se enterara en Perú cómo usan la imagen los jugadores en todos lados En peluquerías, en puestos de ropa, en polos Si Mbappé viniera a Perú, hermano Ah, quisiera verlo ahí Quisiera verlo ahí A ver a Mbappé No, quejándose acá, hermano Acá usan con mucha facilidad la imagen de todos Tú ves la imagen de Beckham en peluquerías Ves la imagen de Cristiano, de Messi en venta de ropa En todos lados En Mbappé ¿Te quejas, hermano? Que usan las criptomonedas Ven acá, viejo Vas a ver todo lo que vas a vivir de acá Dice acá Ustedes acá Saludos para Tavo Alexander ¿Por qué muy temprano? A ver, ¿por qué muy temprano? Porque, hermano Me quita rating Ve a Vizcarra 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 a la una Ve a Vizcarra No, mentira A Vizcarra nos quita rating, obviamente Porque tiene que dar los mensajes siempre 12 del día Y bueno, la gente está más interesada, obviamente Y está bien que se interese Está bien que le importe Está bien también que aplique lo que se habla también En el mensaje del presidente de la República Porque estamos complicados Hay mucha gente que no respeta también la cuarentena Hermano, yo no salgo de mi casa hace 16 días, viejo Que abusivo Voy a la tienda, acosté en mi casa con guantes Y también con mascarilla, viejo Y veo gente que camina en la calle, ¿no? O algunos también trabajan con la moto Es cierto que hay también que ganarse el pan Es cierto Pero con mascarilla también O con tus guantes también Hay gente que parece que no pasa nada, ¿no? Pero hay que aplicar también, ¿ah? Muy temprano por eso Porque nos quita aquí Reitita y Vizcarra Atención Bien, ahí ya Saludos de Huancay Y acá Jesús Persi Tucumán Flores A ver Yo quiero hacer algo Hemos hablado de Mbappé Que está que se queja Porque una empresa usó su imagen Por las criptomonedas ¿No? Le digo Mbappé Si vinieras a Perú, hermano En todas las peluquerías de Lima Está la imagen del corte de Beckham Viejo, no dice nada Está la imagen del corte de Cristiano Ronaldo ¿Ah? En varias tiendas de ropa Está la imagen de Messi y CR7 En varias tiendas de zapatillas Está la imagen de CR7 y Messi Encima la de CR7 con la de Real Madrid Porque vende más Y la de Messi con el Barça ¿Ya? Entonces, por favor, pues Beckham, Neymar Y Cristiano están en todas las peluquerías de Lima ¿Ya? Como el corte, tu cara, su foto El escudo, la marca, todo Mbappé también se queja de todo Atención Últimamente está muy agrandado Salud, dice acá Jan, cambia de polo, dice acá Bueno, dice acá Cambia de polo No se puede Tengo, dice acá ¿Qué pasó? Tengo mi entrada Del Sporting Cristal Boys ¿Cómo harán con ustedes? Dice acá ¿Por qué solo Jan es acá? Ya vamos a regalar eso Vamos a regalar eso Pronto vamos a regalar eso A ver, quiero También informar Lo que ha pasado también Con el Valladolid ¿No? Es el equipo ahora De Ronaldo Nazar El Fenómeno Y bueno Ha dicho que No necesitan hacer pruebas De coronavirus Que esas pruebas necesitan Más gente Que lo necesite Que la está pasando mal Y bueno Ha dicho que pruebas no Me imagino que él Hará sus pruebas Particularmente ¿No? Porque hay necesidad También obviamente De hacer las pruebas en España Por todo lo que está viviendo Pero bueno Ha pedido Ronaldo el Fenómeno No pruebas para su equipo Seguramente las hará Por su lado Por su cuenta Gastando su dinero Su plata Teniendo en cuenta Lo que está viviendo Hoy por hoy España También en Estados Unidos Un jugador de fútbol americano Atención Messi Atención Messi Cristiano Un jugador de fútbol americano Donó 5 millones de dólares 5 millones de dólares Para luchar contra el coronavirus En Estados Unidos 5 millones de dólares Una presentadora de televisión Cayó en lágrimas Estaba llorando De la emoción Increíble Por el gesto 5 A No 1 A No 1 A 5 A Y creo que Messi Cristiano gana un poco más Cada uno tiene derecho A hacer con su plata Lo que quiere Y está bien Pero bueno Digo que 5 millones Dice acá No seas Más dinámico Así Ni a mil vistas Dice acá Saludos Señor Por fin Otra camisa Ayer ahora Jim El equipo El fenómeno No señor Es el Valladolid No el Betis Que habla usted Ya ya compartí Ya me aberturiz Acá A ver Compartan En modo público Para llegar a más personas Compartan Para llegar a más gente Denle like Denle seguir también Denle me asombra Me encorazona Me enoja Dislike No sé hermano Pero dale Dale algo ahí Si recientemente conectas Dale seguir Dale ahí a la página Y comparte En modo público Para llegar a más gente Seguimos En plena cuarentena Seguimos Desde casa Haciendo el programa Luchando Porque también Obviamente No es fácil Emocionalmente No es fácil No es fácil De verdad No irán No que bueno Si otros también La pasan mal O aún peor Y ojalá que se pueda Ver eso también Pero salir Y animar Y también entretener Divertir Informar Debatir Leer sus comentarios También no es fácil Pero bueno Estamos acá Estamos acá En vivo Atención Dice acá Dice acá Bruce de la Uni Báñate Dice acá Porfa Dice acá Bueno Rodolfo Armando Herrera Chiquito Llámela Creedor Señor Dice acá Saludos Dice acá Saludos Jan Habrá Una verdad Copa América Ya fue Bueno Están viendo eso Esto tiene para rato Creo Jan Ya compartí Saludos para ti Lalito Reidy ¿Qué fue? De la vida Del Divo Lo vi Recursionarse Vendiendo su polo De un sol En la sierra Dice acá No está en Lima Hermano El Divo está en Lima Ya me viene la garganta Y no me quieren atender Dice acá Lalito Reidy Hay Dice acá De la Liga 1 Jim ¿Cómo te gusta La cuarentena? Dice acá Aldair ¿Quién le gusta la cuarentena? Odio la cuarentena Hermano Pero respeto No es De mi casa No salgo 8 de la noche No salgo de mi casa Ahora es 6 de la tarde 6 de la tarde También se puede salir Y también cumplo Da bronca Que uno cumple Y otros no Da bronca eso Porque no es que uno no cumpla Son varios los que no cumplen Yo 6 de la tarde Estoy diciendo La gente que puede quedarse en casa Pero por un tema De incomodidad No hablo del que tiene que trabajar Todos los días ¿No? No hablo de esa persona Que está bien Que trabaje Con el cuidado y todo ¿No? Porque hay gente que trabaja El día a día Vive el día a día Está bien Yo digo que hay gente Que tiene dinero Tiene los recursos Para quedarse en casa Y le llega No le llega Se van a comprar pan De acá ¿No? Se pasean Todo el distrito Para ir a comprar pan ¿No? Pasean al perro de acá Miraflores ¿No? Porque están aburridos No pueden estar en su casa Hay que respetar Hay que ver también Por el resto también Por el prójimo No solamente por ti Tus emociones Deben ser menos Que tu cuidado ¿No? Que tu cuidado Por los demás también ¿No? Hay que también pensar En el otro también Linda oportunidad Para pensar en el otro Y lamentablemente A veces Ay el aburrimiento No puedo estar en mi casa Me asfixio No puedo estar acá Aquí aburrido Me estoy volviendo loco Voy a necesitar psicólogo Hermano Si puedes Quédate en tu casa Quédate en tu casa Todos estamos cumpliendo La mayoría Ya en esa casa La cuarentena se va hasta mayo Más aburrido En esa casa Si es verdad Pero hay que hacer caso Es por nuestro bien Son las recomendaciones En esa casa No creo Ganan bien Ganan muy bien Ganan muy bien Pero igual A 5 millones La mayoría Hasta fe Un millón Pero está bien Es acá Jan Tienes el partido Del Ajax Tottenham Completo Deberías pasarlo Por aquí Me banean viejo La UEFA A ver La UEFA La Premier League Y la FIFA Te persiguen Por todo Y te cierran Todas las cuentas Tú subes un partido Y hacen un high five Y te la borran también Amigo Sónico También te la borran Increíble Ni la FIFA Tiene tanto poder Para bloquear videos Como la UEFA Y la Premier League Y creo que la Premier League La es más fuerte todavía Señor Pase el partido De Cienciano Versus Boca Ida y vuelta Jim parece ¿Estás flaco Me parece? No, no, no Tranquilo Señor Planche sus camisetas No puedo pues hermano Si es así De fútbol Jan Esta crisis Tiende para rato Mejor busca chamba Como cavador de Sánchez No, es maleado Hasta acá Moisés Emilio Hasta acá Vienes a bajar Es acá Saludo Es acá Fran Guaita López Bueno Está la gente saludando Recuerden Ahí llegamos Gracias a Betgana Betgana.com Puedes jugar Poker, Blackjack Y también Bingo Atención Betgana.com Te regala un bono De 100% Por tu cumpleaños Si es tu cumple Te regala 100% De bono Betgana.com Entra a la página De Facebook Dale like Dale seguir Betgana Perú En Facebook A ver Anécdotas De la gente Viendo A Perú Jugar Ahí está Eliminatoria Copa América Me encantaría Yo fui a ver La gran mayoría De partidos De Perú De la eliminatoria La última Al nacional Solo me faltó El partido Perú-Bolivia Nada más El partido Perú-Bolivia No lo vi Pero después vi Todos los partidos De Perú En la eliminatoria Sudamericana Para Rusia Jugados en Lima Hay varias cosas Para contar Seguramente Pero también Yo creo que Los más Grandes recuerdos Que tengo Es ver Los partidos Perú-Bolivia Eliminatoria En el barrio Yo creo que La gente Tiene eso Un poco más Porque al estadio Vas con un amigo O dos Pero en el barrio Lo ve toda la cuadra Toda la gente Y bueno Quisiera saber Su anécdota Viendo a Perú En eliminatoria A Copa América ¿Qué partido Recuerdan? ¿Qué momento? Si fue en la cancha Si fue en la casa Si fue en el barrio ¿Dónde fue? A ver Y cuenten un poco Sobre esas anécdotas De Viendo a Perú jugar Creo que muchos Tienen anécdotas Para contar Seguramente ahora Con el tema De la internet Mucha gente Veía el partido Con patas Con amigos Y se grababa Y lo subían Y todo O reaccionaban Entre ellos Sin necesidad De subirlo a YouTube A veces Sino entre ellos Mandándose el video Por Whatsapp Reaccionando en vivo Todo el penal de Cueva O sea Cuéntenos un poquito Las anécdotas Viendo a Perú Anécdotas divertidas También O emocionantes Pero bueno Vamos a empezar Yo empiezo primero Tranquilos Yo empiezo primero Señor Ayer le pregunté Varias cosas Ninguna contestó Jesús Crucher ¿Qué habrás preguntado? Pues señor Ya en esa camiseta Dice acá Son tuyas La de las fiores De Batistuta Sí es mía Me la compré 80 lucas Señor Lo he visto Aldivo Vendiendo mascarillas Y guantes En Caquetá Respeto Guardan respeto Dice acá Juan Núñez Segura Ya en dile a Berturen Que lo amo Dice acá Walter Enrique Licas Lazo Ya en esa camiseta Dice acá Saludos para ti Jan Voy a cosechar Tomates en mi chacra Necesito jornaleros Te pago bien Menú incluido Avísale a Berturen Ojo No es broma Moisés Emilio Berturen Te llama Moisés Emilio Quieres que seas jornalero Me chamba Hermano Coleguita Jala Jan Carlos Zambrando Sandoval Coleguita Regresaron los polos Los empeño Y ya los empeño Y ya los rescató Dice acá Bueno Cuando comienza la Liga 1 Dice acá Gin Estás con la dieta Del arroz Chaufo Dice acá Piero Gabriel Yucra Martínez Gin El tío Soles Saludos para él Cuando invita Silvia Cornejo Bueno ojalá Cuando todo esto pase Sea la primera invitada Sería bacán Que la primera invitada Sea Silvia Cornejo Cuando todo esto pase Querrá venir Vamos a ver Señor pase el partido Boca Dice acá A ver Canal 7 salió un reportaje De nuevos uniformes Del fútbol Por esto del virus Dice acá Jan cuál es la mejor liga Del mundo para usted Dice acá Jimmy Cruz Para mí la Premier League Me entretiene bastante Dice acá Esas camisetas Son Bambarén Dice acá Bueno Jan yo trabajo En telecomunicaciones Sigo trabajando Por mi patria Señor Todo para que tengas Tu internet 250 Dice acá Boris Morales Romero Gracias Boris Morales Romero Por trabajar En telecomunicaciones Y tener nuestro internet 250 Gracias Si trabajaras un poco más Tendríamos un internet De 350 O de 370 De repente Bueno Recuerdo que con Uruguay Me hizo perder 60 mangos Ay bueno Le fuiste a Pedro en contra Seguramente Ahí está Jan Jin Llame a Osor Dice acá Jin ¿Conociste a Daniel Peredo? No Sí Sí lo conocí a Peredo Tengo varias anécdotas con Peredo De verdad que No me da otra Sino momentos Alguna vez Cuando trabajaba En la cevichería Puerta escondido La cantera La cantera La cantera Mi cantera Ahí conocí a Beresperientes Deportivos Y una vez conocí a Olechea José Olechea Que también trabajó como jefe de experiencia de la U También Socio de la U Muy hincha de la U Muy fanático de la U Y tenía un programa Junto a Julio Menéndez Me pongo de pie Me pongo de pie Con Daniel Peredo No hay Miraflores Tenía En Rey Miraflores En el año 2005 Tenía un programa A 2004 De 2004 a 2005 Duró el programa Un programa en la noche Siete de la noche En Rey Miraflores Y bueno Una vez Me fui Pedí para ir Para ver cómo se conoce el programa Porque yo lo escuchaba también Y de verdad Ahí lo pude conocer ¿No? Bromista ¿No? Muy 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 apasionado ¿No? En ese tiempo No En ese tiempo Me acuerdo que se hablaba mucho Del fichaje de Farfán Por un club europeo ¿No? Y me acuerdo la forma En la cual Me acuerdo clarísimo Yo llegué Media hora Antes del programa Él llegó también Casi 20 minutos Antes del programa también Y me acuerdo que conversaba Por teléfono Con algún dirigente Con otro agente También constantemente Vía Nextel Conversaba ahí Daniel Peredo Con un dirigente Y después Con un agente Futbolista Creo que era el agente Farfán Y de arranque Empieza el programa A 7 de la noche Y dice ¿No? El Real Betis De España Ha ofrecido 5 millones Bueno 3 Ha ofrecido 3 millones de dólares Por Jefferson Farfán ¿No? Y después dijo Buenas tardes ¿Cómo están? La noticia mandaba ¿No? Dijo El Real Betis De España Ofrece 3 millones de dólares Por Jefferson Agustín Farfán Guadalupe Así de arranque De arranque Y ves Saludó ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Pero bueno Y bueno Finalmente se fue al Betis Si era claro Si era oficial Que habían ofrecido esa plata Betis por Farfán Al final Un mes después Por ahí Se va al PSV Una gran decisión Una gran decisión Porque ahí había jugado Romario Ronaldo Y donde fue tetracampeón En Holanda Jefferson Farfán Después fue al Charter Y después fue al Charter El Charter 04 Tenía futuro Creo yo Para la Premier League Pero bueno Decidió quedarse En el Charter 04 Y rendir Y cobrar bien Y ser tratado También como figura Porque era figura Pero bueno Dice acá Señor Me parece Que estoy mal De las vistas Las micas Están limpias Dice acá Sí Lava hora Lava hora ¿Cómo se salta Mis comentarios? Dice acá Este señor Dice acá Bueno No me lo salto Sino que estoy leyendo Pues señor Usted es siniestro Recuerdo que usted Mandó a A fauliar a Peredo Dice acá No Era un jugador Habilidoso Estaba haciendo Un gran partido Y bueno No había que Marcarlo Lo marcaron demasiado fuerte Pero bueno Yo dije Marcarlo Marcarlo Está bien Señor ¿Cuándo cumplirá Su palabra En llamar a Amanda? La voy a llamar Me voy a consultar Con el acreedor La voy a llamar Y vamos a ver Se me tiene tiempo También Lo está trabajando También A ver Señor Yin Se debe retirar El 25 Por eso Ángel Vázquez Yin ¿A qué periodista Deportivo Admiro? Ya dije muchas veces A Pablo Giral A Josep Pedrerol A Ramón A José Ramón Fernández Y a Julio Maldonado Maldini A Fabián Godoy Y a Walter Nelson Son los periodistas Deportivos Que yo admiro Admiro Y antes Obviamente Al Beco Que era Que era Lo máximo Chato ¿Qué pasó? ¿Cómo son? Y saca Salud Ya va a salir Y va a salir ¿Cuánto fue lo máximo Que perdiste En esa apuesta Deportiva Y saca? Bueno Luis Arcángel Camacho Paredes No mucho Señor ¿De quiénes son Esas camisetas Que tienes atrás Acá? Bueno Esta es la de Batistuta Talla Junior Batistuta Talla Junior Ahí está La compré En 80 lucas Ahí está 80 lucas La compré La camiseta Me acuerdo En el año 2006 Un colega Tiene su Un señor Tiene su No sé si periodista Tiene su tienda Cada vez que hay mundiales Por ahí Sale a vender Toda su colección Siempre cuando hay mundiales Sale a vender su colección Y la compré En el año 2006 Me acuerdo que pagué 70 o 80 lucas Por esta camiseta Me enamoré Porque Era espectacular La antigua Retro Noventera Me hice encantado Que diga Nintendo Y no Toyota Pero bueno Dice Toyota Y es una de las camisetas Que usó por ejemplo Rui Costa Batistuta Uno veía la Liga Italiana Uno veía la Liga Italiana Donde en ese tiempo Noventas Era la mejor liga del mundo Lejos La Liga Italiana En ese momento Era la mejor del mundo No había comparación Como ahora La mejor del mundo Es la Liga Inglesa La Foquita En Premier League No seas malo La Foquita Es un Asamoah Que en la Liga Italiana Nomás Lo hubiese hecho Después de la Bundes No Yo sí creo que Si John Gray Phillips Jugó Y el Chelsea Pagó 30 millones Por él Al City Yo creo que Tranquilamente Para mí Farfán Era más jugador Que John Gray Phillips Señor Y se cae El gran Mario Claro Siempre me olvido Sí Mario Grau Y Role Cadeo Claro Sí Siempre 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 Mario Grau Y Role Cadeo También referentes Obviamente Siempre he escuchado Aguación Me he olvidado Peruanos Mario Grau Y Role Cadeo Siempre lejos Lejos Colegito ¿Usted ve el Chiringuito Jugones? Sí, sí lo veo Sí lo veo Sí lo veo Sí lo veo Es un reality Barça Y Madrid Atletico Madrid 100% Pero no hay que negar Que tiene un gen ganador El Real Madrid Y cuando el Real Madrid Pierde Que lo hace pocas veces Los del Madrid Explotan Y los de Barça Se burlan El triple O cuatro veces más De lo que se burla El Madrid Cuando pierde el Barça Así que es divertido No voy a negar eso Pero comentando Fútbol El que se los lleva De encuentro A todos A todos Pero creo que Se fue Porque no aguantaba Tanto chongo ¿Ya? Y también se fue Porque creo que ya Algunos no lo soportaban Porque sin ser mal educado Sin ser Ventajista Sin ser alguien Que le gritaba O se burlaba Del Barça Porque nunca se burló Del Barça Cuando el Barça perdía Nunca se burlaba Solamente hablaba De fútbol Nada más Nunca hubo una burla O una parodia Hace los del Barça Haciendo el del Madrid Álvaro Benito Álvaro Benito Que también jugó En el Madrid Muy joven Jugó junto a Raúl A Guti También se le hizo También la rodilla También dejó de jugar Pero Álvaro Benito Ha sido el mejor comentarista Del chiringuito Lejos Pero lejos Lejos Un nivel para comentar ¿No? Mesio Cristiano Él es muy hincha El Madrid Juega en el Madrid ¿Mesio Cristiano? Messi El mejor entonces Messi Pero en eficacia Están iguales O hasta esta temporada Lo superó Cristiano O sea Explicando ¿No? Como para bruto Lo que es el fútbol ¿No? Sin apasionamiento Sin burla Sin ventajismo Eso era para otros Como Cristóbal Soria Como Tomás Ronceros Como Juanma Rodríguez Como Esteban Edul Como Nacho Peña También Pero de verdad Comentando fútbol Un maestro Álvaro Benito Espectacular 100% Fútbol La verdad Una calidad Y tiene 40 años Tampoco tiene 60 70 O 55 Como si tiene Julio Maldonado Maldini Que es otro Bravo Comentando fútbol ¿No? El chiringuito Es reality de fútbol Claro No es como el reality Que quiere Barturén En farándula Yo voy a corregir Ahí a Barturén Voy a decirle a Barturén Claramente Que tiene que ser Un reality de fútbol De comentar fútbol Tipo chiringuito Así Comentar fútbol No llevar un hicha Alianz Un hicha en la U Ahora Mucha gente me dice Oye ¿Has visto fútbol al horno? Hay que hacer esto en Perú No se puede hermano Lo del chiringuito en Perú No se puede hermano No se puede No se puede Te van a buscar Si un hincha de la U Si yo conduzco un programa O un periodista Muy conocido Peruano Conduce un programa Y lleva un hincho de la U Que se burla De un hincha de Alianza Y un hincha de Alianza Se burla del hincha de la U Pero en el programa No aguantan viejo El de la U no aguanta Y te va a buscar El también El hincha de Alianza También te va a buscar también O sea no entienden No entienden Que se le pega a los dos No entienden Al día siguiente El hincha de la U te busca Al día siguiente El hincha de Alianza También te busca también O sea no entienden No entienden Hasta en Argentina Se puede hacer eso No es que el hincha de Boca Se burla del de River Al aire En señal abierta Y el hincha de River También se burla También del hincha de Boca O sea Soportan Se aguantan Hacen pruebas pesadas Todo A veces también exageran Creo yo Pasan el límite Pero el hincha de River Entiende Que se está burlando El hincha de River Y el de Boca Y el de Boca También de River Es un ida y vuelta Hermano Hacer esto en Perú Es imposible Porque acá viejo Cuando bromeas así Se te puede ir de las manos Lamentablemente Benito Es su competencia Y tú Dice acá No señor Benito es un crack Y ya dejó de subir videos también Pero es un crack Esos periodistas No son nada Dice acá Omar Roca Bravo Bueno Esos dos equipos Pero bueno Lo que pasa Bueno Dice acá Esos dos equipos De Perú Dan Pena Libertadores Acá Bueno Es verdad Benito es su competencia No es un crack Benito es un crack Es el mejor comentarista de fútbol Que yo he visto hasta ahora Hasta ahora Como comenta Es cierto Fue jugador Lo ayuda muchísimo Pero la manera de comentar La imparcialidad Siendo un jugador Siendo alguien que ha sido formado Que le debe gran parte De su formación futbolística Al Madrid Es recontra imparcial Cuando el Madrid jugaba mal Decía que jugaba mal Cuando jugaba bien Jugaba bien Cuando Cristiano la fregaba La fregaba Así Cuando destacaba Destacaba Y siempre reconociendo Que Messi es más que Cristiano En el talento Pero en la eficacia Siempre por ahí Estaban iguales Jan Cuando vas a sortear La camiseta Dice acá Bueno hermano Voy a sortear cualquiera Pero bueno No sea Cuando salgamos Esta vaina Hay que sortear algo Ya le he dicho Al acreedor Que cuando salgamos Esta vaina Hay que sortear algo Ya pongo también De la mía No sé No sé quién le va a quedar Haciendo ese programa Bueno Chiquito Benito Muy aguatibia Siempre que ando bien Con todos Eso no vende señor No no vende Dice la verdad Si vende Decir la verdad Siempre vende Viejo Siempre vende Decir la verdad Porque eres íntero En ese caso Señor Lea mi comentario Jim dice acá Cristian Herrera ¿A qué comentaristas Deportivos nacionales Admiras? Ah Hay varios ¿No? Hay varios Hola Jan ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Cuéntame tu anécdota Viendo a Perú Jugar eliminatoria Sudamericana Una anécdota Deportiva Yo voy a contar una ¿Ya? Voy a contar una Jugaba Colombia Perú Eliminatoria Para Francia 98 ¿Ya? Y bueno Teníamos acostumbrado A ver el partido En el barrio ¿No? Me acuerdo que por ese entonces Estaba el banco de materiales Y la mayoría de la gente Obviamente Con ese banco de materiales Te echaba su casa ¿No? Toda la gente ayudando En el barrio A techar A mezclar Y todo Y varias veces Coincidió Varias veces coincidió En un día de partido ¿No? Un día de partido Un día sábado Por ejemplo Jugaba de noche En Perú No me acuerdo Si fue día de semana O sábado La cosa es que Creo que fue sábado La cosa es que ya Estábamos ahí En el barrio Como la gente Llenaba el techo Pensando en el partido También Colombia ante Perú El equipo Doblitas Y bueno Vimos el partido Donde la señora Que vende salchipapa ¿No? Salchipapa con arroz Por ejemplo El café La gaseosa El té Todo Y me acuerdo Que vimos el partido Ahí Estaban ahí Estaba el televisor Ahí grandazo Ahí todo gordo ¿No? El televisor Sony Triniton Me acuerdo Negro Ahí Sony Triniton Al fondo Con un control También recontra Grandazo Parecía un iPad Parecía Y la cosa es que Estábamos ahí Un de partido Y todo Y Perú Hermano Atacaba Colombia Cada rato Salvó Una En la raya José Soto Se tiraba de cara Pereda Todo el equipo Atrás Defendió todo el partido Acá Y ya Nos salvamos Pero creo que Colombia generó Como 11 12 jugadas De gol Clarísimas Y no entraba La pelota Colombia Que atacaba Ni al arco Pateaba Perú Y bueno En la narración Estaba Creo que estaba Miki Rospilios En la narración Canal 5 Y estaba también Comentando Eddie Fleishman Y Perú Perú no ha sometido Por acá Por todo Qué abusivo Parecía Perú Brasil De la Copa América Centenario En Estados Unidos Donde a Perú Le llegaron Todo el partido Salvó Galese Varios Y tuvo una Y bueno Y llega La jugada La jugada De gol De Pereda Despeja mal Mondragón De zurda Y se queda Muy pegado A su polo izquierdo La controla De pecho Pereda Y le mete Un fierro El palo derecho Como viene Y gol Y toda La salchipapa El café El té La gaseosa Todo hermano Todo voló A las sillas Todo voló Todos se abrazaban Había gente Que había acabado De chambear Y estaba con toda la ropa De cemento Todos abrazados Una locura tremenda Una locura hermosa Me acuerdo De ese partido Perú y Colombia Siempre tengo el corazón De ese partido Porque de verdad Cómo nos unió Cómo festejamos Cómo celebramos Algunos Cansados Cansados Por estar Allendo El techo También ahí Cansados Por estar Trabajando Allendo El techo Haciendo la mezcla Y todo Viendo el partido La señora También cocinando Viendo el partido De reojo También Tomando ahí La cena Con la salchipapa La gaseosa El café El té Y todo voló Viejo Al final pagamos Todo Pero todo voló Me acuerdo Porque de verdad Era alucinante Ver a Perú ganar En un momento complicado Complicado también Del país Dice acá Pero ¿Quién no ha comido Salchipapa con arroz? Dígame ¿Quién no ha comido eso? Por favor Todos han comido Dice acá No de cena Pues señor Dice acá De corazón No has crecido Dice acá Que bien cayó Bueno Saludos Dice acá La familia Cabanillas En la cuarta zona De Carabay Dice acá ¿Quién? Juan Cabanillas Noel Saludos Señor ¿Ustedes tienen hermanos? No Armando Carmona Sí tengo uno Armando Carmona Gómez Dice acá Saludos Alan García Dice acá El señor Jim Rodríguez Leen los comentarios Me llega a hablar de fútbol De Galán García Gracias Jim El partido en Barranquilla Igual de Pereira Claro Edgar SP Pero cuéntanos un poco Jan queremos que usen el Zoom Claro Sí vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Perú-Ecuador En Quito Diez veces más que Perú-Colombia Para 98 Sí emocionales también Claro Claro Pero Claro Pero yo te digo una cosa Para mí Y lo he dicho muchas veces Y lo diré siempre Dígame lo que quieran Ventajista Te gusta la polémica Y todo Para mí Como dijo una vez Cristóbal Soria Edu Aguirre En el chiringuito Pero no existe comparación El partido más emocionante Que yo he visto Que yo he visto Que veo a la selección Desde el año 93 ¿No? En la Coma América de Ecuador Desde ahí veo a la selección 93 Coma América de Ecuador ¿Ya? El partido más emocionante El partido más emocionante Que yo he visto De Perú No es con Nueva Zelanda No es contra Ecuador No es contra Uruguay En Lima Para el 2018 No es El partido más emocionante Que yo he visto Y que más he disfrutado Y que más me ha alegrado Y que más he festejado Y lo diré siempre Siempre Hasta que algún día Ganemos una final De Copa América O llegamos a una final De Mundial Lo que quieras Ahora Que es un mucho sueño ¿No? Seguramente Pero bueno Ya llegamos a una final De Copa América Por ejemplo Pero el partido más emocionante Y no existe comparación No existe comparación Para mí No puedo comparar Este partido Con ninguno Con ninguno Ninguno se compara A Perú 3 Chile 0 Copa América 2019 Ningún partido Puedo yo comparar En emoción En disfrute En festejo ¿No? A Perú 3 Chile 0 Copa América 2019 No existe Hermano Yo estuve en la cancha En el Perú Nueva Zelanda Me emocioné todo Estuve en mi casa Viendo el partido De Perú Chile Y la emoción Era 10.000 veces más Para mí Estaba en la cancha Nueva Zelanda Porque con Nueva Zelanda En Lima Yo sabía que Perú iba a ganar Y era clarísimo Que iba a ganar Iba clarísimo Que iba a ganar Que nos costó allá Que dije que no se comían Los amagues Porque son fuertes Son rápidos Y todo Y juegan en su cancha Motivación Pero otra cosa Es jugar acá Y se demostró Perú fue mucho mejor De minuto 1 al 90 Acá Y Perú tenía eso también Algo rápido también O sea Pero el Perú Chile Del 2000 No tiene comparación Habló No que el partido Más emocionante Con Nueva Zelanda Que el gol de Farfán Bueno Respeto No comparto No comparto esa idea Para mí El partido más emocionante Es contra Chile Como América 2019 3-0 Porque estaba harto Que me gane Alexis Sánchez Estaba harto Que le gane a Perú También Vidal Medel Y quedaron con sus caritas Con sus caritas De siempre Creídos Por ahí Un poco Ventajeros Pero para mí Ese es el mejor partido Para mí Después Era Nueva Zelanda Lo que tú quieras Yo estaba Ante el partido Yo estaba Re contra seguro Pero le ganaron A Nueva Zelanda Le ganaba sufriendo Pero le ganaba Estaba seguro En cambio Con Perú Chile No estaba seguro No estaba seguro Por ahí pensaba De repente En los 90 Un empate Y habría que buscarlo De repente En el segundo En el tiempo suplementario Penales Porque era muy difícil A ver Es acá Que dice acá la gente Saludos acá La gente Jan Haga videollamadas Dice por acá Bueno Jan Perú Ecuador No para mí no Jan Haga videollamadas Dice acá Fabiano Vargas Chiquito ¿Cuándo usar La tecnología Dice acá? Estamos usando pues Freyman comentando Claro Estaba comentando En el año 97 Señor Lo está Pisando a fila Dice acá No 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 Ya quisiera Ya ¿Cómo viste Al Perú Chile Santiago 4-0? Pucha Más triste hermano Te digo no El partido más triste Que viste en mi vida Es el Perú Es el Chile 4-0 Ese es el más triste De mi vida Y el más alegre Es el Perú Chile Para la Copa América 2019 O sea Porque Era muy frustrante Ver ese Chile Pero no quiero No quiero renegar No quiero sentirme mal hermano Estamos en cuarentena Si me acuerdo ese partido Podemos llorar Así que no quiero Cortarme ese partido Por favor Salud Y se cae extrañando Ver el buen fútbol Y se cae Figo Edson Condor Mendoza Se falló un gol histórico Y será recordado Hasta los días fidel Y se cae Fallando a Vargas Claro ¿Cuántos años tienes tú Y se cae Cristian Herrera? 36 Mejor arquero Peruano Chiquito Y se cae Alexander Brad Bien Jan ¿Por qué no haces duple? Y se cae Alan García No se puede Max Vega Señor El más fácil Que usted Encuentre Esa cae Que Perú Vuelva a un mundial Se lo digo Esa cae Señor Es más fácil Que usted Encuentre Novia Que Perú Vuelva a un mundial Se lo dejo ahí Esa cae Max Vega Puede ser No yo no creo Yo creo que Perú viene el mundial José Luis Chávez Esa cae El partido Contra Argentina En el que Pizarro Foyó al penal Hay una anécdota Para contar Esa cae Entre chelas Pero no vale Porque está prohibida La venta Y no quiere ir preso Esa cae Bueno ¿Qué están agarras Perú no va a ser ahora No tiene emoción Plim plum plan Galeca Si perdía El respechaje Esa cae Claro Lo admitiste Esa cae Se comen los amagas Esa cae No dije que no se comen Dije yo No se comen Allá no Allá no Acá puede ser Allá no Erick González Esa cae Brea y Medina Con su carita No Esa cae Quedó Eduardo Vargas Esa cae Se me perría 3-0 Eduardo Vargas Soberbio La humildad La humildad Como dice El cuto a Lupe Señor Esa cae Esa cae Armando Carmona Gómez No entiendo Bueno Yang El amistoso es acá Lo respeto Armando Carmona Gómez Lo comparto Porque es un seguidor De hace tiempo Saludos para ti Quieres generar una pelea Constantemente paras comparando Armando Carmona Gómez Comparas a cada rato Y bueno No entiendo Si sigues Si sigues Si no sigues Y también sigues A los demás Con respeto Pero a cada rato Buscas una bronca Polémica No te entiendo De verdad A cada rato comparando Bueno No te entiendo De mi parte Falta de respeto Nunca va a haber Hacia los demás De mi parte No sé Tú quieres No Tú dirás No hay ninguna Prueba de eso Se nota hermano Se nota Se nota la comparación ¿Qué haces? Sin poner lisuras obviamente Pero se nota Cada rato quieres Por ahí creer un conflicto Pero no No vas a encontrar De mi parte Puedes narrar Ese caca Buenico Soles No Brian Medina Y cuando lo quiso Picar a Galeza Se fregó Claro Álvaro Sánchez Perú 2 Uruguay 1 Eliminatoria 98 Fuegues Claro El gol El chorrigolazo No creo que ha sido El mejor gol De chorrigolazo Para mí El gol También por la tapada Por la jugada Por la volada Del arquero Por el momento Del partido Sí Yo creo que ha sido El mejor gol Del chorrigo Para mí en selección En equipo Tiene 1 a Bolívar Jugando para el LDU También golazo Un fierro De 30 metros Al ángulo alto Choca al palo Y entra Jugando para el LDU Ante Bolívar Pero el mejor gol Para mí Más que el Perú a Paraguay Más No más Porque también iba Iba 1-0 El de chorrigo Fue 2-0 Y la emoción De tema Perú también Pero para mí El gol Que le hace a Uruguay El 1-1 Perdón Es un golazo Para mí Es el mejor de chorrigo Jim Cargamán Dijo que te vas a ir A radio exitosa No sé por qué ha dicho eso Jim El partido más emocionante Fue el Perú-Uruguay Cuando ganamos 2-1 Goles de Chorri Y Carti Claro Te fue un buen partido también En ESPN Están repitiendo Las finales de Champions Bien Ahí Bien por ESPN El partido más tenso Que ha visto De la selección Es acá Definitivamente El más tenso Perú-Argentina-Perú No El 0-0 De la bombonera Cuando atapó todo Galese Nos llegaron por todos lados Y bueno Perú hizo Se sufrió mucho ese partido Se sufrió bastante El partido más tenso Ha sido ese partido De Argentina-Perú De todas maneras Usted está combinando El nacionalismo Con el fútbol Señor Hice acá Cristian Herrera No Hola Jim Saludos Hice acá Ben Reilly Saludos para ti Ben Reilly Saludos amigos Es un gusto verlos Y escucharlos Hice acá Todos los partidos Que Perú gana Son lindos Bueno Gracias para Roger Paredes Peña Sigan Sigan Compartiendo Sigan compartiendo En modo público Para llegar a más personas Sigan compartiendo Debes tu like también Tu like Tu seguir Deja tu comentario Que va a ser leído Acá leemos Tratamos de leer casi todo A veces no se puede A veces sí se puede Pero todos comentarios Con respeto obviamente Bromas también Seguramente Chapas Pero todo con respeto Sin buscar Sin buscar Menospreciar Ni a quien les habla Ni a los compañeros Ni a otros También programas también O sea Tranquilo No creen guerra Que conmigo lo van a encontrar Tranquilo Tranquilo Dice acá La gente Aburre tanto fútbol Queremos chisme Dice acá Rayo Armando El día que pongas tu nombre Sería bueno Pizarro Nunca se sacó La M Por Perú Y sacaba Fabián Navarro No rindió No rindió A ver Saludos para Adriano Arroyo Saludos para Adriano Arroyo Un gran abrazo Chile 4 Perú 0 Desde ese partido Le cambió la vida Juan Reynoso Sí Un partido Bueno Muy difícil Muy complicado Muy duro Todo bien organizado Para que Perú Tenga un mal recibimiento En Santiago Yo creo que no solamente De parte de la Federación Chilena Sino también De parte del Estado También O sea Todo fue Muy orquestado Todo muy bien Planeado También Señor Respete a los oyentes Históricos Dice acá Acá Lo respeto Le hablo Mucho respeto Alan Futures Señor Se va En picada El programa Saludos Que se vayan No hay problema Jan Cuando juega Perú Dice acá Jimbo Cortes el pelo Ibañez Hermano Dice acá Manuel Pizarro Usted se pica demasiado Esto es show Con usted No aprende nada Dice acá En Futures Señor La dosis de brutalidad De hoy Llame a Barturepo Yo llamo hermano Y se van No renie Chato No se pique Dice acá Eris Ya pues señor No se resiente Perdónese acá Quiero verlo En el universo Con el náufrago Salá Dice acá Bueno Manuel Pizarro Todo está cerrado Papu Dice acá Bueno Ricardo Quispe Un último adiós Dice acá Para mi amigo Jesús Sideral Carrión Saludos Dice acá Alexander Bradman Le hago tu pata Siniestro No haga hígado Señor Entre Valerio Y Miguel Miranda ¿Quién elige usted? Valerio José Luis Tejada ¿No? El mejor delantero Operando la historia Pizarro Señor encerrado Saludos Dice acá En selección Más guerreros Que Pizarro Perú 3 Uruguay 0 Copa América 2007 Golazo De Mario Señor Yan Dice acá Bueno Marinho De Marinho De Marinho Sí bueno Ese partido Estamos Me acuerdo que se jugó Creo que plan de 6 de la tarde Teníamos clase Estábamos en la clase Creo que era bueno Era clase De edición ¿No? Estábamos ahí ¿Cuándo? Con antiguos programas Que ya no se usan ahora Estábamos ahí Y la gente Había alumnos Que no estaban en clase Que estaban en la cafetería Viendo el partido Increíble ¿No? Y la gente gritaba Gol Y todo El profesor explicaba Y como la gente gritaba Gol en la cafetería Y la gente Gol también Uno, dos, tres Al segundo gol Ya la gente se quitó Se quitó de la clase Y se fue a ver el partido De la cafetería Y no le importó nada Cuando ganamos 3-0 Uruguay Con el equipo de Julio César Uribe Cuando jugamos con 5 centrales ¿Se acuerdan o no? En el arco estaba Butrón Jugaba el lateral volante Galiqueo Por la derecha El lateral volante Por la izquierda Estaba Vilches Atrás estaba Rodríguez Acaciete Y Vialta Que rico equipo 5 centrales netos Defendiendo Y jugando de contra Contra el equipo uruguayo Que se vio sorprendido Y perdió Jan regale algo Y saca Y saca Y saca No Somos 166 en vivo ahorita Saludos a la familia Raigal O Aiza Saludos para Carlos Enrique Raigada Ey chiquito Lo escucho Respondoncito Con los oyentes Y saca No muerda la mano Que le da de comer No me haga decir Ni improperos No le falta respeto a nadie El mejor jugador del mundo Fue elegido Cuto Guadalupe Y saca Frank Reinaldo Platero Jin abra los teléfonos Para que le hagan La gran carboncito Y saca Maliado Jin regale algo Y saca Señor usted Ha visto A este chico Que hablando con Gareca Que juega en Nantes Sí Pero también No tiene mucha Continuidad No juega poco No es que juegue bastante No es que sea un jugador Muy utilizado Por su equipo Señor Chiquita Haga trueque Un allinomén Por la mica De las fiores Puede ser Por 10 allinomén La mica De la filetina 10 allinomén A ver Compartan Para llegar a más gente Compartan En modo público Para llegar a más gente Estamos haciendo programa Acá en vivo Ya 180 Programas en vivo Jimbo Tomó su café 12 luques Acá tengo mi café Atención Ahí está Mi café Kirma No quiero hacer publicidad Pero ahí está mi taza Voy a hacer publicidad Para que vean Que dicen que yo Para desmentir A los que dicen Que tomo café 12 luques Una vez tomé café 12 luques Nada más en mi vida Porque no había café Para comprar Pues hermano Ahí está Aprendí Ahí está Tomando mi café Kirma Ahí está Para todos ustedes Que son mal hablados Bueno Una vez en mi vida Tomé café 12 luques Y ahora tomo café 5 luques Y me voy a leer Ahí los cafés Que conozco Acá en Chorrillos Café 5 luques Tomo Ahí está Ahí está mi café Mi café Kirma A ver Señor Chiquito Dice acá Haga 3 Que dice acá Ya Por 10 a Ginomen No La cuarentena Se va a extender De repente 30 a Ginomen 30 a Ginomen Y le doy la camiseta Al que quiera Por Uber Eights No sé qué vaina Que me da 30 a Ginomen Y le doy la camiseta A la frentina Por 30 lo cambio Señor Pituquito Rosero La Calavera Orejuela Ya Me encanta la comparación Hagan cooperación Hagan cooperación Hagan cooperación de fútbol A ver Hagan comparación de fútbol Y quiero responderles No sé Chiquito Flores y del Mar No sé Sidio o Vilayonga No sé Hagan comparación Que voy a responder De fútbol La mejor canción La mejor canción De los mundiales Definitivamente La Italia 90 Definitivamente Esa camiseta Es de Radio Miraflores Así que debemos Ir a Qatar Esa es Acá Mandar Pizarro Puede ser Yan Yan Compartían Grupo Yan Sortea La de Perú Bueno Es chiquita Esa Seguramente Esa es especial Esa es del mundial Pe viejo Tiene que guardarla Yan ¿A quiénes Convocarías Si tú dijeras No bueno Roberto Miranda Yan ¿A quiénes Convocarías Si te dijeran Forma tu programa? A todos los equipos chicos A todos los equipos chicos Porque somos Un grupo muy fuerte Muy sólido Y muy respetuoso Que nos comprendemos Que cuando tenemos Que criticarnos Lo hacemos fuera de micrófono Así que me encanta Equipo chico A todos ahí A todos ahí Obviamente que somos Distintos y diferentes En varios aspectos De ver el fútbol O de trabajar Pero Pero creo que Es un grupo sólido y fuerte Por el respeto que nos tenemos ¿No? Ante todo Siempre es bueno Trabajar en lugares Donde Se pueda conversar Y hablar Y se pueda Llevar bien el programa Y creo que equipo chico Con el manejo De la creador Es un lugar En el que me siento feliz De trabajar Tranquilo ahí Tranquilo ahí La gente Contesta lo que dije Jean No tome café Tome cuaque Dice acá Bueno, gracias Jean Riffe También saca Las percuides Madre Miguel García Señor Esa lata está vacía No le mienta A usted al país No me va a adjetivarlo Caramba Todo tengo que Todo tengo que Hacer acá ¿No? Ahí está Ahí está la lata Ahí está Ahí está A ver Ahí está Se va a caer Se va a caer Ahí está Ahí está Ahí está Hay harto café Y Y hasta nueve Ahí está Bueno La gente que no cree Todos quieren que le explique Ibañez Ibañez Saleado Butrón Ibañez Y saca Jean al café Se le echa Agüita No red Bula Está muy aceleradito Y responadito Y saca Bueno Señor Es equipo chico Y saca Salud Buen equipo chico Hermano Señor Pep Guardiola Medardo Arce Medardo Arce Medardo Arce Porque hay que Me encantaría verlo a Guardiola Jugando en el Campeones de 36 Jugando en Huancayo Jugando en Cusco Jugando en Cumaná Me encantaría ver a Guardiola ahí Yo creo que Entre Medardo y Guardiola Medardo El mejor intro De los mundiales 2014 Su intro Ante el partido Es genial Si es bueno Me encantaba a mí La intro de La Bundesliga Espectacular Espectacular Sorté Y sacaba las camisetas Y sacaba Para regalar a mi sobrino Que es recién nacido Y sacaba Manel Pizarro Cuto Guadalupe O Beckenbauer Beckenbauer nunca jugó En la altura Beckenbauer nunca ganó Un título Con un equipo Provinciano En Perú Y nunca jugó Una final Con un equipo De altura Cuto Guadalupe Ese café Pasado Guardado Pasado Que rica Franela Y sacaba Gin a sus compañeros Lo que tú quieras Y sacaba Sebastián Silva Gin cuando fui A hacer mis compras Me robaron Un café Quirma Y sacaba D-Day Y sacaba José Soto Advincula Pero José Soto Es la central Pero Advincula Era el lateral derecho Señor Usted se vende Por dinero Alan Futures No, no, no Rico está facturando Haciendo la publicidad Quirma No, tranquilo Señor Butrón Es mejor arquero De los últimos 25 años Señores Acá Bueno Pues De los últimos Desde que se retiró Ibañez En el torreo local Sí Pero también Tienes que poner a Galeses Pero eso Tengo el extranjero Pero bueno Para mí Ibañez Ese café Está recontra piedra Dice acá Pablo Unifeb Dice acá Hay que llegar A los 200 Ahí está 200 Ahí está 200 Estamos llegando acá A ver que le tome Pantallazo El señor Helera Por favor Me lo pase Por favor O Barturén Son respetuosos Acá Pero no dan rating No, sí dan rating Y a ustedes Le importa el rating Sí dan rating Eso es caramelo No es café Dice acá Bueno Señor Haga transmisiones por YouTube Para darle super chat Y decirle sus verdades Dice acá Alan Futura Yo no soy de los que Hacen super chat Y que alguien me insulta O insulta a un compañero Leo Yo en los super chat Alguien insulta A un compañero A un colega Y por hacer super chat Yo no voy a leer Hay super chat Pueden no sé 20, 10 soles 2 soles Creo, ¿no? Y insultan a alguien O 50 Una vez pusieron 50 dólares Me acuerdo Un perón en Estados Unidos ¿No? Pero si hubiese insultado a alguien Yo no lo leo Yo no leo Yo no soy faltoso Que por el super chat Insultan Me insultan Me insultan a un compañero O un colega Yo no lo leo Así de simple Ante todo respeto Y dice acá La canción de la Premier League En la temporada 2012-2005 Ilucionante Sí, excelente Esta es la SP, claro Holanda 74 O la del 98 Holanda 74 Upa Esa lata está a 25 Lucas, señor Dice acá Usted gana bien, ¿ah? Sebastián Silva Hay video donde usted Ningunea Medardo Barça Dice acá Roberto Miranda ¿Cuál fue? Puede ser, puede ser Me equivoqué y pagué Luis Jo Maragona Por si acaso ¿Cuál fue la mejor intro De Libertadores? Me gusta la última Señor El Puma Carranza O Gattuso Puma Carranza Porque jugó en la U nada más Y Gattuso jugó en varios equipos Ahí jugaba al lado también De Pirlo De Cacá Sidor Qué abusivo Así cualquiera juega Jim, te veo chapado Dice acá Luis Alberto Romero Ja, ja Qué milagro Que ya no se duerma Dice acá Víctor Caballero Jayo Guaquino Jayo Eric Fabricio ¿Qué está consumiendo, señor? Ya hay material para Cárcaman Cuto Galup Dice acá Estamos bromeando, pues, señor Señor, usted ya partió Equipo chico Con sus queraciones Dice acá No es partido nadie Hablado con todos Yo hablé con todos ayer Y quedáramos Y nos matamos de risa también Nos matamos de risa Porque la gente entendió la broma Un saludo Dice acá Para el médico Jesús Sideral Carrión Orgullo Cenatino Dice acá Chupón Dice acá Salud para ti Señor, usted Debería tomar milo Porque es acá Sion Ceballos Quirma Nuevo pisadores Dice acá Roberto Benítez No, no Figuritas Panini Versileña o italiana Italiana Armando Carmona Gómez Figuritas Panini Versileña o italiana Italiana Dos maneras Acá tengo mi álbum Vamos a poner mi álbum Voy a estar por acá Ahí está Se cae todo Se cae todo Se cae todo Se cae todo Ahí está el álbum El álbum Que le puse algunos pronósticos Pueden leerle ahí Algunos pronósticos Algunos pronósticos Que leí Yo me acuerdo que hice Esto de acá en vivo Puse pronósticos en vivo Vamos a contar mis pronósticos Lo compré Por ahí Por mayo Por ahí El álbum Y grabé un video en vivo Un video en vivo Grabé un video Para subirlo Lo subí a YouTube Llenando el álbum Porque estaba de moda eso Llenar el álbum Ya del mundial Porque justo estaba Perú Y la gente se desesperaba Y quería información del álbum También Querían haberse llenado Ahí está el álbum Y de verdad Puse algunos pronósticos Y la gente me mató ¿Por qué? Malaburas tu álbum ¿Por qué? La gente todo lo ve en plata ¿No? Todo lo ve en plata ¿Por qué marcas tu álbum? Que no lo vas a poder vender Yo no lo quiero vender Hermano Yo quiero coleccionarlo Porque es Perú en el mundial Es un álbum especial Perú en el mundial Así que Puse algunos pronósticos Y cuando ponía los pronósticos La gente se molestaba Renegaba Me insultó También mucha gente ¿Por qué? ¿Por qué? Como si fuera suyo ¿No? El álbum Yo no lo voy a vender No lo voy a vender Y mucho más Cuando tienes todo marcado A ver ¿Qué puse? A ver En el Rusia En el PSA Puse acá 1-0 Ganaba No 2-0 ganaba Rusia ¿No? Dije Empataban 1-1 ¿No? Y ganó Ganó Uruguay 1-0 Rusia Egipto Rusia Egipto Puse 2-1 Que ganaba Egipto Pero ganó Rusia Uruguay Puse 5-0 Y ganó 1-0 Uruguay Uruguay Rusia También puse que ganaba Rusia 2-0 Arabia Saudita Con Egipto Puse que ganaba Egipto 3-0 Y empataron Clasificaron Uruguay Egipto A ver ¿Quiénes dije que clasificaban? Mejor más rápido Más fácil ¿Ya? ¿Quiénes dije que clasificaban A la segunda fase Del Mundial Rusia 2018? ¿Quién dije? A ver ¿Quién dije? A ver Para mí clasificaba Egipto Uruguay primero Y Egipto segundo Clasificó Uruguay y Rusia Bueno Fallé En Brasil En el partido De En el grupo En el grupo B Dije que clasificaba España y Portugal Y clasificaron España y Portugal ¿No? A ver En el grupo C Dije que clasificaban France y Perú Y clasificó Francia Y Dinamarca Bueno En el grupo D En el grupo D Dije que clasificaba Argentina y Croacia En ese orden Pero clasificó Argentina y Croacia ¿No? Clasificó Croacia y Argentina En ese orden Pero sí clasificaron los dos En el grupo E Dije que clasificaban Brasil y Suiza Y es verdad ¿No? Clasificaron Brasil y Suiza No recuerdo muy bien Sí creo que sí Sí clasificaron Brasil y Suiza En el grupo F Dije que clasificaba Alemania y Suecia A su madre Recontra fracaso Clasificó Suecia y México En el grupo G Dije que clasificaban Bélgica e Inglaterra Y sí Clasificaron Bélgica e Inglaterra En el grupo H Dije que clasificaban Colombia y Polonia Y bueno Clasificaron Colombia y Japón No más o menos No me fue tan mal En el tema de la clasificación No fue tan mal Acerté en varios ¿No? Aquí está Vamos a buscar el grupo De Perú Aquí está Vamos a buscar el grupo Vamos a ver las fotos Acá de Perú A ver A ver A ver Por acá No lo encuentro Ahí está Grupo de Perú Perú Ahí está La verdad que Muchos recuerdos ¿No? Del mundial Sobre todo la alegría De ver a tu selección En un mundial No hay un álbum En el que has coleccionado Toda la vida Ahí está El grupo de Perú Ahí la gente está Que se va creo Ahí está Ahí está El grupo de Perú Ahí está La foto De Perú y todo Ahí está Acuerda por qué Ahí está Acuerda por qué también Bueno Y bueno Ahí estaba Acerté en varias Dice acá Usted necesita urgente Un productor Para este programa Porque chato Habla Pachotáis acá César Má Gracias Ahora le llamáis acá Ahora le llamáis Señor Ya bajó el rating Señor No miente Ese álbum Es de Osores Usted compró su álbum Navarrete chiquito No Es mío Me costó caro Me costó caro Ese cuando trabajaba En Isitosa Me lo vendieron Ahí Me costó un poquito caro Después costó un sol Pero yo pagué como 50 lucas Por él Dice acá Primero Quirma Panini Panini Canica Ernesto Guevara Patruco Habla Pizarro Pelleo Leyenda Equipo chico Deportes Bueno Ala Pizarro Equipo leyenda Panini Terrey Panini Señores Acá Señora Elera Está camuflado En equipo chico Es siniestro Es acá Señores Señor Milagros Rosa Valup Es acá Ninguno Los dos Ahí Julita Solo acertó Un partido De cinco Así Pero después En los clasificados Acerté La gran mayoría Fallé en tres Nada más Los bichos De vuelta al barrio No Mil oficios Estoy tomando notas Señores Acá Ah Está escribiendo Elera O está que escribe Renzo Creo Renzo Creo que es Estoy tomando notas Señores Acá Equipo chico Deportes Señor Usted no responde Con palabras Usted responde A los puños Y ya tiene T6 Acá De querer pegar A Barturey Y a T6 Acá No David Jara Tranquilo Un saludo Para mi sobrino Juancho Salud Para Juancho Salud El álbum Doblado Escrito por los famosos Vale más Lo vendes A Chum Lee Pues Ahora solo falta Que seas famoso Dice acá Brian Kenji Claro Pero no Yo No lo voy a vender Machito Gómez O Toñito González Machito Gómez Alejandro Yamil Que rico álbum Señor Dice acá Cristian Flores Luna Señor Ese álbum Tapa dura Si tiene la firma De los seleccionados De Perú Vale rico Dice acá Diego Martín Romero Pero creo que con los pronósticos Ya no vale más Él era Vas a ir a Wrestlemania No dice acá Manuel Pizarro Señor no mienta Ese álbum Es de Osores Caramba Es mi álbum Osores ni lo llenó Ni lo ha llenado Se sabe Todos los jugadores Interesionales Dice acá Es impresionante El conocimiento Que tiene Ahora le pregunta Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Salud Ahí está Ya sabía Cuando entrevistaron Cuando vino Orderique Entrevistarnos Para la previa Del Perú Chile Ganamos 1-0 Con el equipo De Marcarián Llame Amanda Señor Rodríguez Acá El que no intenta No van Dice acá Fran M Ojalá sea la primera edición Las hojas tuvieron Mejor calidad Nicky San Señor llame al Divo Jan Pirlo O Kane ¿Quién es Kane? ¿Quién es? Roy No No Pirlo era volante Harry Kane Es Harry Kane es delantero Caro salió Como la chicha De 12 mangos Hay Julita Carlos Acá Señor Jerry Boy Con Marcelo O Renzo Medina Con el Eres Acá No No En verdad que digo No pasa Mil oficios Mil oficios En Inglaterra En Inglaterra Y Así es la vida En Taiwán Viejo Así es simple Mil oficios En Inglaterra Y Así es la vida En Taiwán Creo que Una de las peores series De la historia de la humanidad Creo que es Así es la vida Que horrible O sea Compararla con Mil oficios Por ejemplo Es una diferencia Es como Comparar La 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 Es como comparar El fútbol italiano En los 80 A la segunda división De Bolivia Pues no seas malo Mil oficios Así es la vida O sea Malo Que horrible serie Se comen los amagues Si o no Y saca Bueno No Rudías O pizarra selección Ninguno A ver señor Quien fue más Rush O Geeks Y saca Geeks Su álbum Plim Plum Plan Y saca Salud Y saca Si enséñame Su blender De Prims Panini Del Mundial Esa colección Si vale la pena Y saca Se comen los amagues Si o no No Romance y art Señor Lo estafaron Con el precio del álbum Me importa un comino De las cosas que lo tengo Señor Los pitucos del balcón Los académicos Académicos Era Brian Kenji Gran programa Señor Freezer Mayimbu Freezer Freezer Papi me estafaron Pague un café 15 lucas Y era Kirmo Y saca Frank M Creo que el perrito Y saca Stanis Stemper Y saca No sea No Está bien cuidado Está bien cuidado Señor No le miento a usted Al país Tú llenaste del álbum Tres Reyes Ese álbum Es mío hermano Es mío Mío Cómo te encanta Y saca la frase No hermano No estoy comparando Ninguna frase Señor Coleguita Pregúntele a Bartuchín Otra vez Su once ideal De la Champions League A ver Si había aprendido Y saca Vale ahora A ver Belita Cómo te agarras Con Bartuchín Su comparación Y saca Un desastre hermano Michael Zucker O Jan Rodríguez Michael Zucker Lejos Lejos Es chiquito Y juega muy bien Al fútbol Me han dicho Juega muy bien Al fútbol Juega muy bien O sea A él no le pueden decir Que no patea nada No A él sí juega bien Al fútbol Me han contado varios Que lo han visto Jugar en varios torneos Así de futsal Y juega muy bien O sea Que con él Este no patea En el quinto bote No Con él no vale Porque el pata Sí juega muy bien A Michael Zucker Juega muy bien Es chiquito Y saca Álbum de 50 lucas Chiche de 12 lucas Y su chifa de 30 Señor Usted ganaba bien En exitosa Sí Es verdad Llame a Barturén Señor Quiero reírme Su pachataje Sacaba Cristian Flores Luna Ay Julito Y sacaba usted Está discriminando Taiwán Estamos en la noche Sacaba Manuel Pizarra Bueno En el fútbol En el fútbol Señor ¿Por qué no le gustó? Me gusta así en la vida Es horrible hermano Señor Llame a Barturén Para descargar El estrés Del encierro Sacaba Niki San Señor Van Persie Van Nisterroi Van Nisterroi Señor Siniestro Salud Para ti Diego Bazán Supercampeones Del 2000 O de los 90 De los 80 ¿Cómo lo piden a Barturén? Pero después se van Pelera Después se van hermano Lo piden Lo piden Lo piden Se van Y se van La gente quiere Audio y video de Barturén Y pronto le daremos eso Lindman o Larsson Lo que pasa es que Eran diferentes Larsson era más media punta Hasta centro delantero Con cuerpo de media punta Pero Lindman Era más enganche Pero Yo tengo Si tengo un ídolo En el fútbol Cuando era niño Es Larsson Larsson Toda la vida Lo admiré Toda la vida Admiré a Larsson Siempre es un jugador Que siempre admiré Que siempre destaque Que me encantaba Como jugaba Así que Henry Larsson Para mí Es que tiene que ver También con la emoción Y lo que vi De fútbol Cuando tenía 10 años O sea Larsson para mí Es un jugador Que voy a valorar mucho Valerio Valerio Gales Yo elegiría Gales Señor A la final de la Champions 99 2007 ¿Cuál es mejor? ¿2007? No Para mí La del 99 ¿No? Mucho más Creo que Estás olvidado Creo que Creo que has querido Comparar Carlos CG 99 Con 2005 Pero has comparado Con 2007 Bueno Señor Dígame Los campeones mundiales En orden cronológico Usted no sabe Nada de fútbol Hice acá Ricardo Massini No me acuerdo O sea Uruguay Italia Italia Eh Uruguay Eh Alemania Eh Suecia Eh Brasil Inglaterra Eh Brasil Nuevamente Eh Alemania Eh Argentina Italia Argentina Alemania Brasil Francia Eh Brasil Eh Italia Eh Obviamente España Alemania Y Francia ¿No? Son los campeones Ah Bueno Eh Es acá Suárez Ocabani Suárez Suecia ¿Es acá? ¿Qué es Suecia? No entiendo Señores acá Suecia campeón del mundo No Fue en Suecia En el No En el 58 Fue Brasil Suecia 58 Ahí fue Brasil El campeón del mundo Tranquilo Señor No nos hace emociones No quiere dejar mal Suecia 58 Fue campeón Brasil ¿No? Con los goles de Pelé Y lo hiciste años Y llanto y todo eso Tranquilo Señor Suecia 58 Ya se confundió Ya Jan Rodríguez No Estoy diciendo Suecia en el 58 Albergó el mundial Y campeonó Brasil Tranquilo Ustedes Full nostalgia Fue el noventero Odio el fútbol actual Seguramente Señor Ya expliqué Miguel Granado Suecia Fue el anfitrión Y fue segundo El campeón Fue Brasil Suecia 58 Señor Tranquilo Perreo 5-3 La final Tranquilo Parece que Jan No tiene amigos Y saca como Berturen Suecia Ya expliqué Bueno Ya expliqué La gente no entiende Ganó ¿Cuándo ganó un mundial? No Albergó un mundial Y fue finalista Tranquilo señor Ya está la gente Ya ya Este fue ese Twitter La gente se loqueó La gente se loqueó La gente se loqueó Ya están sacando la mugre Por todos lados Pero bueno Ya dije Ya dije Señor Cazulo Necavici Y saca Inglaterra pues Claro Inglaterra 6-6 Claro Inglaterra 6-6 Me confundí Que a mí me apuran También Ustedes me apuran Inglaterra 6-6 Claro Con la gran final Con Alemania Y todo eso Y con el gol Y con el gol Un partido antes Difícil y polémico Pero bueno Lucas Asparta Benete Es acá Suecia Ya dije Ya hermano Señor Pero Brasil Es pentacam 5S Pentacampeón Solo Número 4 Es acá Brasil es 58 62 Obviamente 70 Claro 94 Y 2002 Ahora Díganme Los campeones Según dice Perú Es acá Bueno Señor Bulma Un número 18 Un número 18 Señor Pero Brasil Ya dije Me gustan los jugadores Que jueguen bien A ver España Ten claro Campeón del mundo En el 2000 En el 2010 Claro Gohan O Trunks Gohan César Maga Falleció El que le daba La voz A Gohan Impresionante Saludos Para acá La gente Que recuerda Suecia Suecia Claro José Carlos Fernández O Zlatan Ibrahimovic Zlatan 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 Jim Diga el nombre Del goleador inglés En Inglaterra Ahí si me agarraste No me acuerdo Estaba Bobby Robson Que estaba atrás Bobby Charlton También que estaba adelante No me acuerdo muy bien Bobby Charlton O Yashin Es acá Pero eran puestos diferentes Naruto Bruto O un Pisces acá No, no he visto Yo soy Dragon Ball Z Y murió todo Benjo Richard Textex acá Richard Textex De todas maneras Toda la vida Jan ¿Quién merece ser campeón del mundo Sin contar a los que son? Me gustaría que algún día Sea campeón Holanda Por todo lo que le ha dado al fútbol Jan ¿Quién merece ser campeón? Ahí dije ya Ñol O Advíncula como lateral Ñol Quiero que se entre mejor Camisa a cuadros o a rayas A cuadros Dice acá César Maga Señor La liga de campeones La liga china De los últimos 20 años Es acá Bueno Señor Le gusta Es acá Diego Martín Romero Sápuere ¿No? Señor Top 5 De jugadores argentinos Es acá Selección Bueno Está Maradona Messi Batistuta Pasarela ¿No? Y Kempes Son los Son los jugadores Andy Johnson O Tom Misaki Tom Misaki Ojo El equipo Señor Máximo ¿Gol de los mundiales Acá? De los 90 No No ¿Cómo se llama? Gary Leiniger ¿No? Después Salenko Después también Zucker Ronaldo Creo que se repartieron Todos los goles También En En Alemania En 2006 En España También Estaba También Se han repartido Varios goles También ahí Forlán Aparecía Creo que por ahí También ¿No? Creo que Superó por un pase Creo El gol En la contabilidad De los goles También se cuentan Los pases Cuando están empatados Y creo que superó Forlán A Müller También James También aparece con goles Ha habido pocos goleadores Ha habido pocos Que han pasado En la línea De 5 6 goles Ha habido pocos Juegos Ha sido goleador Absoluto El mundial Ha habido pocos El último Que pasó La línea De los 5 Señor ¿Por qué Pasarela Pasarela Borró al can Y se acaba No sé Por el comportamiento Sobre todo por eso Señor ¿Quiénes fueron Los que metieron Los del maracanazo En la final Y se acaba Miguel Granados De la Cruz En Google Investiga Gente de Google Investigue Carles Puyol O Sergio Ramos Para mí Sergio Ramos Es un señor Es un señor Carles Puyol Pero Sergio Ramos Es un jugadorazo También ¿No? Chacalón O reggaetón Ninguno Hermano Holanda Pues acá Zlatan Está feliz Porque se acaba De estar en Suecia Fue campeón del mundo No He dicho que Holanda Suecia fue Su campeón del mundo Pero albergó el mundial Lo hice rápido Me equivoqué Y ya se lo respondí Señores Acá Chiquito Garrincha Neymar Garrincha Jim El goleador de Inglaterra 66 fue Joyce Kurtz De esa cara ¿No? Puede ser Ah Hay una buena serie En Netflix Hay una gran serie En Netflix Para aprender Los comienzos Del fútbol Atención Juego de caballeros English English game También está ¿No? También está The English game En Netflix Si lo encuentras También como Juego de caballeros En Netflix Los inicios del fútbol ¿Cómo ver el fútbol En sus inicios? Espectacular Espectacular De la aristocracia Versus los equipos Los trabajadores Impresionante La serie que hay en Netflix Ahorita El juego de caballeros Y se cae ¿Sue ese año campeón? Y se cae No, no campeón Fue subcampeón del mundo En el año 58 Y fue tercero En el año 94 Señor Los hermanos de Boer O los Corriotos Los Corriotos Teníamos fantasía JB Con Vilches O con Álvarez JB con Álvarez Para no seas malo Señor El final del Chavo El final de Supercampeones El del Chavo Bueno Bartezo Lloris Llorisa Lloris A ver se cae Señor Sin esto se cae Pascualillo Antonio Centella Ninguno Maron Se cae Maron Uy se cae O número 18 No me conozco Lanch Lanch Puede ser Lanch Bulma o Mil Lanch En esta Maldini Samuel Cannavaro Arme su podio No Maldini Primero No Obviamente Cannavaro Segundo En esta Tercero Y Samuel Cuarto Llame a Brutalidad Barturén Para que Es su top 5 De reggaetonero Salud Esa acá Bayo O estoico Esa acá Bayo Bayo Está veniendo Polis Acá No Patty La amiga De Andy En Supercampeones Esa acá O la amiga De Andy La amiga De Andy En Supercampeones Jin Esa acá Salud para ti Los hermanos Los hermanos Romero Los hermanos Muy problemáticos Son los hermanos Romero San Lorenzo Problemáticos Son Señor Perritos O libros Libros Señor Van der Sar O Peter Van der Sar Señor Quienes fueron Los que metieron Las maracanazas Acá al final Por qué Pasaron La borralcana Y bueno Está la gente Comentando Bueno amigos Ahora si Hemos llegado Al final del programa Una hora y diez Ahí está A este señor No le gusta Bulma No puede irse acá Lunch Lunch Esa hermana Su gusto Lunch La que vi en la casa De nuestro Roshi Debe ganar Bien poniendo Netflix Caramba Señor Cerati Solista O Sodestereo Lo máximo A mi me encanta El rock en español Yo soy un rockero en español A morir Calamaro lo máximo Calamidad James O Chiquito Flores Se equivocaba En partidos muy claves Muy importantes Calamidad James Chiquito Flores Señor Siniestro Cristiano Barcelona Barcelona El tiro del tigre De Steve Hugo El remate Roberto Carlos Roberto Carlos Ibañez es más que Valerio Es mejor Aprendan Dice acá Jaro Levarado Bueno Lanch Se nota que te gusta El gol Goles en acción No te le deportes No goles en acción Claudio El Piojo López O Israel Zúñiga Israel Zúñiga Nunca hizo Nunca hizo un gol Cualo López De Chalaca Señor Siempre estás Con ese corte Claro Toda la vida Toda la vida Me acompaña siempre Ya me estoy yendo Porque ahorita 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 empieza Vizcarre Nos quita el rating Ahí tenemos que También ver ahí Saludos amigos Un gran abrazo Y ya saben Entren a betgana.com Y pueden encontrar ahí Blackjack Poker Bingo Atención betgana.com Además Te regala un bono De 100% por tu cumple Atención betgana.com Te regala un 100% Por tu cumple En el bono Recuerda Entra a betgana.com Y juega Pronto vuelve al fútbol Juega con todo También betgana.com En las apuestas Y entra también Al Facebook de betgana.peru Entra al Facebook de betgana Betgana.peru Dale a seguir Que se viene con todo Cuando vuelve al fútbol Betgana.com También Chao Cuídense mucho Abrazo grande ¡Gracias!